Música Parecía un diluvio Torrenciales aguaceros se desataron anoche Sorprendiendo a muchas personas Como a los automovilistas que circulaban Sobre la carretera que de San Salvador Conduce a Santa Ana Que tuvieron que esquivar varios árboles Derribados por la fuerte tormenta Varios carritos También quedaron inundados En colonias y comunidades de Apopa Entre ellas las victorias 2 Los cuerpos de socorro se activaron Pues varias familias fueron castigadas Por los fuertes ventarrones Y sus casas Dañadas al caerles árboles Y se volaron todas las láminas Y bastantes caeron así en los corredores Mire allá al otro lado Al otro lado todito el cerco se le voló Todito quedó así en el suelo Esta abuelita resultó lesionada Y se llevó un buen susto Yo no hallaba que hacer Yo solita estaba Si Y yo Me puse a llorar Porque no había fingido Si Pero primero Dios me van a ayudar En algo Apopa quedó a oscuras Pues las lámparas del alumbrado público También se dieron Y gracias al creador Solo se reportaron Daños materiales Atilio Urias Código 21